La quiebra financiera que tenemos en nuestro instituto y prácticamente vamos con problemas para operar hacia el mes de julio. Si no hay una presión líquida, si no nos pagan las entidades lo que nos deben, pago de adeudas de estados, de municipios, de secretarías, estamos aplicando la austeridad a todo lo que da. Así está el sector devastado, no solo el Issste, el sector. 36 años de gobiernos neoliberales lo han llevado a ello, y está claro, ya responsables. Y vamos a actuar en contra de sus responsables. ¡Suscríbete al canal! No, no, no hay crisis, o sea, que no se pueda enfrentar. Y así está lo del Issste, por eso ese informe, pero vamos a salir adelante. ¿Por qué vamos a salir? Porque hay disciplina en el manejo del presupuesto, no hay corrupción, estamos recaudando más que lo que se recaudaba el año pasado.